Tendremos unos borrillos Parados en la esquina improvisando Jugando solo a hacer ritmo ¿Tú llegaste a grabar en casa? ¿La grababa en la radio en la casa? Sí Y ahí es muy duro En esos tiempos yo Cuando yo comencé a rapiar Que era malo, malo, malo Yo grababa en el radio negro que vi en la capital Yo toc, toc, toc Duro Duro Grafiteando nuestro tag en la pared No había UCP En rampera en cassette ¿Recuerdas? En rampera un bebé Oye su monstrual Que yo alimenté Antes del autoboom Antes del numeri Antes de que el red de mi era What the fuck that shit Antes de sabadas Eso era muy duro Lo que me gustó Lo que me gustó Parecen payasos Antes de que MCs tuvieran retraso Antes del segan Y el MC rabo Cuando los raperos Parecíamos machos Frena ahí Aquí no se acepta Falta de respeto a Sekhan y a MC Davos Yeah, I'm sorry I'm sorry Porque eso usted quiere Yo sé que usted Ellos quizás sean la mata De donde salió todo Pero Lamentablemente Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Tú no puede decir eso Pues oye Él puede decir lo que quiera Yo vi una entrevista a Sekhan Que Por eso entrevista a Sekhan Si tú dices que parecieron Como a Sekhan Tira va a tiro Ruling Rulay 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 Si alguna va Ruling Yo te voy a poner Entrevista que tú veas Rulay Bueno No sé Vamos a seguir Charazo a Sekhan El que? El elote El que? Sabes lo que es un elote No sé lo que es un elote Un elote Es maíz hervido O maíz al Sancollao No, a la parrilla Oh, asado Ajá Con mantequilla No con mantequilla No, con mañoneta Y picantil Lo que te gusta a ti El tajín El tajín Una amena picante así Y un par de vainitas Van para arriba Y yo Le meto en mano Interesting Tengo que probar esa vaina No me gusta la mayo So Yo si le meto la mayonesa Ellos lo embarran de mayo Blanco el maíz Ajá El diablo Blanco el maíz Antes de que la fe estuviera en mano Estos agentes Me da un chico de coraje El chico de coraje Claro ser Gracias.